hola qué tal todos guitarristas por el mundo bueno siguiendo la iniciativa de tony que me parece estupenda voy a ir enseñando mis guitarras también de esta ya he hablado en la página puse las características unas fotos y más o menos como la conseguí la compré hace un par de años está como nueva es una fender statocaster americana deluxe hss tiene muy mala leche hablando mal y pronto fijaros la enseñas y un poquito de cerca pastilla backer doble y luego dos v3 no y les que son creo que son al nico 5 no no lo tengo muy claro tiene muchos sonidos es muy polivalente fijaros la pala a ver si consigo que la veáis muy bien una cejuela brutal muy bien fabricada esta guitarra clavijeros de alta precisión vale y estaba fabricada en california corona california está como nuevo el puente yo lo uso así el vibrato tal y como viene pero creo que podría ajustar un poco mejor y en realidad realmente no le sacó demasiado partido busco el sonido que me gusta y ya está tiene cinco posiciones en el conmutador de las pastillas pero luego tiene esto que es para hacer tapping o solos led te sube la ganancia y creo que suenan todas las pastillas a la vez y bueno la combinación que tiene es brutal fijaros en esta hojita vienen todas las posibles combinaciones no hay que se lo aprenda tiene que venir un marciano a explicármelo pero bueno yo voy de oído voy probando y digo me gusta este sonido para esta canción y ahí me quedo y luego tiene este putz también aquí que también le da un poco más de ganancia por si quieres usarlo cuando estás haciendo un solo dices necesito un poco más de compresión ipad le meto y no sé qué combinación hace de pastillas que te gana la te gana en caña vale vamos a quitar esto la tengo limpia vale estoy enchufado a un pib y a válvulas el sonido que da es bastante bajo no tengo puesta la pedalera en realidad yo tampoco soy muy especialista en esto de los efectos uso lo básico pero en general el sonido me gusta lo saco de la guitarra lo saco de las manos y no soy mucho de usar efectos aunque sí comprendo que que hay gente que se tira ahora sí que son verdaderos especialistas y me dejan con la boca descolocada pero yo tiendo a tocar el sonido que me da el ampli y la guitarra vale ahí estoy en la pastilla de agudos estoy con el tono y los agudos subidos a tope se podría si quisiera un sonido ya si bajaría a todo no voy a ir cambiando de pastilla y vais viendo los sonidos que tiene estoy en la aguda y voy a la otra en la posición 2 vale posición del medio posición 4 vale y por último voy a usar el conmutador del volumen este que tenéis aquí de expresión notáis que la ganancia se ha venido arriba vale por último quito esto y uso la del led es este conmutadorcito que tiene aquí abajo pan aquí ya la mala leche tiende a pedir calla aunque esté limpia muy bien quito esto me voy a quedar más o menos en la posición del medio o en la posición cuarta y No, no, no. Vale, voy a poner un poco de acompañamiento, voy a tocar un rato con sonido limpio y luego meteré distorsión 1, media distorsión y distorsión 2, distorsión con caña. No, no, no. 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 No, no, no.